Hola amigos Buenos días, bienvenido a un programa más de Mac Security Cerca de Ti Programa que se transmite en vivo todos los días miércoles de 11 a 12 del día por este su canal TV Digital Online y también por las redes de Mac Security El día de hoy tengo el gusto de contar y de haberlo invitado con todo el placer la experiencia y el profesionalismo que tiene nuestro amigo el Teniente Coronel Rodrigo Braganza es oficial de la Policía Nacional, ha sido un policía de servicio 27 años dedicado a combatir la delincuencia, 27 años como uniformado 27 años también como comando GIRE, estuvo obviamente siempre perteneció al grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional del Ecuador fue comandante del GIRE en la ciudad de Guayaquil, comandante también en la ciudad de Quito y en la ciudad de Manta experto profesional, técnico, operativo todas las especialidades operativas como tal que tiene nuestro amigo el Teniente Coronel Rodrigo Braganza que nos acompaña el día de hoy Mi temor Rodrigo, bienvenido Muchas gracias John, es un placer estar aquí con ustedes Correcto, nos conocemos hace muchos años, sé de tu trayectoria, sé de tu profesionalismo y de la especialidad como tal porque hablando de especialidad pues, como policía como policía nacional pues, no sé, no tengo idea cuántas unidades, cuántas especialidades hay a nivel de Policía Nacional alguna idea de cuántas especialidades puede haber dentro de la policía Bueno, la Policía Nacional abarca muchas es una institución que abarca muchas áreas lógicamente sobre la seguridad investigaciones, inteligencia, en la parte táctica, en la parte operativa y de esas áreas grandes se van desgregando a unas subáreas que son ya específicas de diferentes unidades Inclusive en día anterior hablaba con un amigo mayor de la policía que está de jefe de la unidad de turismo policial en la ciudad de Quito Entonces hay unidades inclusive especializadas a dar la seguridad a sumo turistas y tendrán su trabajo específico dedicado al área de turismo Pero bueno, ¿cuál es la preparación básica inicial que tiene que tener la policía? ¿Cuáles son esos requisitos para que un policía sea parte de la unidad sea parte de la policía inicialmente? Porque antes de ser Comando Aguirre, tiene que ser Policía Nacional Cuéntanos un poquito de tu experiencia como tal Bueno, para ser Policía Nacional lógicamente se tiene que cumplir ciertos requisitos exámenes físicos, exámenes médicos, pruebas psicológicas, académicas, médicas Luego de cumplir todos esos requisitos, ingresan a un proceso de formación Un proceso de formación en el cual aprenden lógicamente sobre temas de seguridad sobre temas de derechos humanos, sobre temas encaminados al aspecto legal, jurídico En el cual durante toda esa capacitación le forman como Policía Nacional Para que esa persona vaya capacitada a una sociedad, sea una sociedad complicada cualquiera que ella lo sea, para enfrentar y combatir la delincuencia Previo, luego de esa capacitación como Policía Nacional que todos debemos cumplir esos requisitos y esa formación Pero antes que pase al otro punto ¿Policía Nacional como a nivel de tropa o a nivel de oficiales? ¿Qué tiempo dura el curso en tropa? ¿Qué tiempo dura el curso para ser oficial? En la actualidad, para ser oficial dura cuatro años Porque se han hecho convenios con instituciones académicas en los cuales salen con un título académico Antes era tres años, ahora son cuatro años Para Policía Nacional de igual forma Ahora es un año y medio, pero también salen con una carrera tecnológica Año y medio de tropa Sí, para personal de tropa Entonces ellos ya, tanto los oficiales como el personal de tropa Ya salen con una capacitación mucho mejor No digo que lo de antes era malo No, no, indudablemente no Pero cada vez va evolucionando la tecnología Vamos evolucionando las personas Va evolucionando la capacitación Y ahora se ha creído conveniente Que los policías tienen que salirles con un título Pero yo sí asentaría y pondría el sello En el sentido de que vemos actualmente Un mejor policía, más preparado No solamente en su preparación Sino en la parte técnica, en la parte de trato Inclusive en su dotación Tanto de patrulleros, motos, armas, chalecos, uniformes O sea, en general A diferencia de, qué sé yo Diez años, quince años atrás Recordemos que yo tengo 32 años dedicado a la seguridad En investigación privada Y he estado muy Llegado y cogido de la mano Con actividades que tienen que ver con Policía Nacional Y sí considero y creo que puedo poner el sello de garantía De que en estos últimos tiempos Tenemos, tenemos obviamente una mejor policía De manera general No, sí, indudablemente Si hablamos de unos 20, 25 años atrás La policía inclusive tenía una mala percepción Era mal vista, digamos así, la policía Hoy en día la policía ha estado en años anteriores Entre el segundo y tercer puesto De las mejores policías de Latinoamérica Entonces eso es algo muy importante No para la policía, sino para el país Porque están reconociendo el trabajo que está haciendo una institución Y tengo conocimiento que inclusive muchos policías Van a realizar el curso Como tal de especialización o de policía En otros países Y hay los intercambios también, ¿verdad? Exactamente, sí La preparación es permanente Antes muchos policías salíamos al extranjero A capacitarnos y eso era muy bueno Pero también es importante señalar que ahora Vienen acá a nuestro país A capacitarse policías de otras unidades De otros países Ya a ser parte de nuestra preparación De nuestro entrenamiento Que nosotros damos como policía Entonces, el policía como tal Primero en tropa, un año y medio Como oficial, cuatro años Es policía Luego, ¿uno decide? ¿O es la institución que le dicen Quiero que usted vaya a investigación Usted vaya a tal unidad Usted vaya a otra unidad ¿Es la institución que le designa la unidad? ¿O uno por el gusto de pertenecer a determinada unidad Tiene que seguir aplicando para hacer Por decir, GOE, GUI, inteligencia Todas las especialidades que existen dentro de la policía Hay varias aristas que pasa eso Muchas de las veces del alto mando Si escoge a ciertas personas Para que trabajen en determinadas áreas De acuerdo a sus perfiles Pero en su mayoría, todos aplicamos A donde nosotros creamos Que podemos aportar un poco más Hay gente muy especializada en el tema Investigaciones En el tema tránsito En el tema caballería Y hay otros que están enfocados En la parte operativa, táctica Entonces, aplican para determinada unidad Y lógicamente tienen que cumplir sus éxitos Para pertenecer a esa unidad Como por ejemplo El que mañana quiera ser piloto del aeropolicial Es una unidad también importante, ¿no? Claro, muy importante Entonces, por ejemplo, ellos Para los que quieran aplicar a ser pilotos Tendrán que igual ingresar Cumplir sus requisitos físicos Igual médicos De la vista Entonces, tienen que cumplir su proceso Y cuando no cumplen con el proceso Pues no pueden ingresar a su unidad Y para ser propiamente Un miembro de la unidad GUIRE Ser un comando GUIRE Ser de la unidad Del grupo de intervención de rescate ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tiempo dura el curso GUIRE? Para pertenecer al GUIRE Igual uno tiene que cumplir El requisito, por ejemplo De aplicar al curso Primeramente se envía una solicitud Nos toman pruebas físicas Académicas, psicológicas, médicas Una vez que cumplimos ese proceso Hacen una preselección De ahí pasamos seis meses El curso dura Seis meses Es un curso fuerte Es un curso duro Pero un curso muy técnico Sí, muy técnico Y en esos seis meses Pues las personas Que acabamos el curso Decién ahí Pasamos a formar parte De la unidad del GUIRE Correcto En estos seis meses Todos nos capacitamos En una misma temática O sea, nos dan las mismas materias Y todos salimos Capacitados como comandos del GUIRE Correcto Una vez que estamos ahí en el GUIRE Ya cada cual De acuerdo a nuestros perfiles Nos van capacitando En determinadas áreas Cada uno tenemos nuestra especialidad En la unidad Depende de nuestro Oh, entonces Aparte de ser comandos del GUIRE O sea, en tu caso Cuatro años Como para ser policía Oficial de policía Luego decidiste ser Comandos del GUIRE Seis meses de capacitación Luego la especialidad ¿Cuál fue la especialidad Que tú decidiste? Bueno, yo en la unidad Primero empecé como guía de canes Yo trabajé un poco tiempo Un año más o menos Pero yo me especialicé En el área de explosivos Correcto Yo pasé aproximadamente Catorce años Trabajando en el área de explosivos Soy técnico de bombas Nivel tres Soy perito de explosivos Entonces como que uno ya se enfoca En la especialidad Y la unidad trata de que Nos especialicen más En la especialidad Que hemos escogido ¿Has viajado al exterior también Por este tipo de capacitación? Sí, sí, claro Sí he tenido la oportunidad La policía nos ha dado Eso De poder especializarnos En otros países Correcto ¿Y qué otras especialidades Dentro del EGIR existen? Bueno, el EGIR se maneja En tres áreas grandes Digamos así La una es la capacitación Nosotros somos El principal centro De capacitación especial De la policía La otra área Es el tema El tema Es la parte De rescate Sí Estamos hablando De rescate acuático Subacuático Descate en alta Media y baja Montaña Sí, nosotros tenemos Especialistas En esa área Y la otra área Puede ser Es la parte La operativa La parte Táctica Lo que ya interviene Nosotros somos La principal unidad De apoyo A las unidades De inteligencia ¿Sí? La unidad de inteligencia Hace su parte De investigaciones De inteligencia Cuando tienen ya Un caso Casi resuelto O ya listo Para operar Dependiendo El nivel de riesgo Nos llaman A la unidad Del EGIR Cuando yo trabajaba Ahí Y el EGIR Va ahí Y ayuda Interviene En ese momento Correcto Los comandos EGIR Están repartidos En todo el país A ver Bases del EGIR Hay en Enjito En Guayaquil Y en Manta ¿Sí? Porque Por ser una unidad Tática de reacción No puede ser En todas Las provincias Para eso Hay unidades Que hay Activos ¿Cuántos comandos Que hay en la policía Repartidos a nivel nacional? Bueno Yo ya salí de la policía Hace unos dos años Pero Más o menos Son Eran como 250 A nivel nacional Un poco Es una unidad pequeña Pero Trabaja y actúa En objetivos Específicos Claros Puntuales De alto riesgo De alto riesgo Solamente de alto riesgo ¿Verdad? La unidad No le No le emplean En situaciones Patrullaje No No Solamente La unidad de guir En operaciones tácticas especiales Exactamente ¿No? Exacto Por eso hay pocas bases Pero con un despliegue A nivel nacional ¿Sí? Entonces La capacidad de reacción Que tiene el GIR Es a nivel nacional Pero en cada ciudad Hay unidades muy buenas Muy muy buenas El LaUMO El BOE Esas son unidades Que están en las ciudades Y son unidades de reacción Igual Para cualquier eventualidad Complicada Que tenga su Su ciudad Pero en caso Que se agrave Ahí interviene el GIR El sur El comando Aquí también Está siempre En constante Entrenamiento Preparación Sí Totalmente El trabajo El trabajo Entre comillas A diario De GIR Es del entrenamiento La capacitación La preparación La especialización Para que cuando haya Una situación real En cualquier emergencia De alto riesgo Pues vaya a llegar Una intervención ¿Y cada qué tiempo Se abren los cursos De GIR Dentro de la policía? Cuando yo estaba En la unidad Se abrían más o menos Cada tres años No es un curso Que se lo abre Todos los años Cada tres años Se lo hace Cada dos Tres años Dependiendo De la necesidad Que se tenga Correcto Ok Nos acompaña el día de hoy Como indicaba El Teniente Coronel Rodrigo Braganza Policía Ex Policía Nacional De 27 años De servicio Obviamente Su especialidad Fue un comando GIR Durante muchos años Y estamos Con el gusto De recibir Todas las Recomendaciones Este conversatorio Como tal Primero la policía Pero vamos a entrar Ya en materia De recomendaciones En temas Que tienen que ver De interés Para todos los que Nos observan Nos escuchan Nos siguen Así que Antes de continuar Con las recomendaciones Vamos a entrar En una de esas Primeras recomendaciones Que tenemos para usted Adelante Hola que tal Te saludo John Garecoa Presidente de Max Security Entre las recomendaciones De seguridad electrónica Tenemos el uso De cámaras de vigilancia Esto reduce Un 60% El cometimiento Delitos Y captura Infractores Tiene la capacidad De grabar 24-7 Transmitir Y guardar Los eventos Ocurridos Se pueden generar Las grabaciones Con características Programables Se puede también Monitorear Desde tu celular Android O desde tu computadora También Se puede hacer Un zoom Excepcional Y usar la tecnología Inteligente Las cámaras También tienen audio Y detección De sonido Son muy aplicables A todo tipo De instalaciones Son resistentes Al medio ambiente Y al vandalismo Para un asesoramiento Integral Max Security Está tus órdenes Con el precio justo Para cada presupuesto Hola Te saludo John Garecó Presidente De Max Security Hoy Te indicamos La siguiente Medida preventiva Para los jóvenes Se deberá mantener Una comunicación Constante Y abierta Con los adolescentes Acerca de los riesgos Que existen A su alrededor Instruyalos Para que no acepten Aventones extraños Ni se ofrezcan A darlos Aconsejeles Que no acepten Citas a ciegas Peor Citas Relacionadas A contactos Por redes sociales Que no acudan A lugares privados O secretos No dar información Personal a nadie Que no conozca Enséñeles A comunicar A donde Y con quien van Y algún sitio Y la hora En que regresarán Y porque no Tomar el dato Y el teléfono Del amigo más cercano Con el que van A estar conjuntamente Reunidos En determinado lugar Jóvenes Estén atentos Y a trabajar En prevención Como piedra angular De su seguridad Max Security Siempre a la orden Hola que tal Te saludo a John Garecoa Presidente de Max Security Evite asaltos En los semáforos Usted siempre Tiene que vigilar Su entorno Por medio De los espejos Retrovisores Nunca deje Visibles objetos De valor En los asientos Porque van a llamar La atención Del delincuente Evite contestar El celular Cuando esté manejando O en el semáforo No bajar el vidrio En semáforos En rojo Cuando salga del banco Con dinero en efectivo Distribuya los dineros En varias partes De su vehículo Si lleva dinero O cosas de valor Evite lugares Con aglomeraciones Rodar despacio Al divisar Un semáforo En rojo Hasta que cambie a verde Existen películas Antimotín Para prevenir Y evitar Rupturas de vidrios Tome en cuenta Las recomendaciones De Max Security Para disminuir Los riesgos A los que usted Está expuesto Max Security Max Security Seguimos en este Vamos a hablar Sobre temas De recomendaciones Que tienen que ver Para la seguridad Para la protección Para la autoprotección Que usted y yo Debemos de tener En toda nuestra índole En toda nuestra situación Tanto en casa En la calle En el trabajo En nuestro vehículo Así que mi estimado Rodrigo ¿Qué tú Nos puedes recomendar Para que con nosotros En calidad de ciudadano No seamos víctimas De la delincuencia Especialmente Cuando estamos en la calle Bueno yo primero Te quiero felicitar Por tu programa Por el trabajo Que hacen Porque las recomendaciones Que uno puede hacer Va enfocada Justo a lo que Acabé de escuchar Las recomendaciones Tuyas A través de tu Programa Yo lo único Que puedo recomendar Es que Nosotros debemos Crear en nosotros Una cultura De seguridad El ciudadano Siempre debe estar Pensando Debe pensar Siempre que Nosotros debemos Adelantarnos A los hechos Que nos pueden pasar Es decir Debemos ser muy Proactivos En nuestras acciones Todos los delitos Que pasan En la calle En los traslados En los trabajos Está comprobado Que El 95% Si es la autoprotección Que uno puede tener Y hay un 5% Que es ya La otra parte Del delincuente Digamos Cuando viene Y nos lo exacta ¿Por qué Lo digo eso? Porque En un traslado Al domicilio Al trabajo En el vehículo A la casa En los trabajos Si es que yo adopto medidas De autoprotección Por ejemplo No andar en la noche No andar a altas horas De la noche Y eso es aplicable Para cualquier lado En el trabajo En el domicilio En la casa Lo que sea No andar a altas horas De la noche Cuando voy en mi vehículo Tengo que andar Con los vidrios Cerrados Con los seguros Colocados No pararme En lugares peligrosos ¿No es cierto? No colocarme En lugares peligrosos Cuando voy a eventos sociales A fiestas Al mismo trabajo Tratar siempre De cambiar la ruta ¿Sí? Hay muchas personas Que desgraciadamente Aquí Tienen una monotonía Y en su En su traslado Desde su casa A su trabajo Siempre utilizan La misma ruta El delincuente Es una persona Que está siempre Haciendo una selección De la víctima Eso es para todo En el tema En el tema secuestros En el tema Cuando les van a hacer Un asalto En el tema De cuando les quieren Robar su vehículo El delincuente Está observando Primero hace la selección De la víctima Le selecciona a la víctima Y cuando ve Que es una víctima Vulnerable Una víctima Que tiene una monotonía Que siempre va De un lugar Del punto A Del punto B Por la misma ruta Él dice Esa es la víctima Precisa Que yo necesito Correcto Con respecto A la ruta Que siempre se recomienda Cambiarla Pero que resulta Que hay ocasiones De que esa ruta De que esa ruta No se la puede cambiar Porque de ley Estás obligado A pasar por ahí Imagínate Cuando Un bus De Escolar Tiene que hacer Su ruta Y recoger A un niño De otro lado Va a otro niño De otro lado Es complicado Y puede que El mismo conductor De la unidad Educativa No esté atento A su entorno A su seguridad ¿Qué pasa En ese momento? ¿Qué resulta de qué? Cuando a nosotros Nos toca tomar La misma ruta Ya Obligatoriamente Porque no hay otro lado ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente Elevar El nivel de atención Elevar El nivel de protección Sabiendo Que estamos expuestos Porque Necesariamente Estamos en la misma ruta Porque Siempre nos dicen Cambia ruta Pero ¿Qué otra ruta? Si no hay otra ruta Que coger Entonces ¿Qué pasa? Tiene que elevar Su nivel De atención ¿Verdad? Totalmente de acuerdo Y esa pregunta Me hicieron hace Una semana atrás Pero si es la misma ruta Digo claro A ver Si es que nosotros Tenemos la misma ruta Podemos hacer Muchas cosas más Por ejemplo Voy a cambiar el horario No es que yo entro A las 9 de la mañana Simple al trabajo Claro Ahora entro 10 para las 9 Mañana entro 20 para las 9 Mañana entro Unos 20 minutos más antes O sea Si se puede hacer Muchas cosas Para cambiar Esa rutina Si es que yo voy En un transporte público Como tú decías En un privado Digamos ¿No es cierto? Igual Ahí con mucha más razón Yo voy a estar al este ¿En qué? En verle al conductor Las placas del vehículo Y estar siempre muy atento A la situación Que uno puede pasar Y viene eso A la par Con el tema Del transporte Que cuando yo voy a utilizar Un bus privado Digamos En un bus escolar Este bus tiene que cumplir Con todas las normas De seguridad Para que sea Un tratado seguro Así mismo Otra recomendación Siguiendo la misma línea Que resulta Que ya estamos obligados En la misma ruta Obligados tal vez En el horario Pero Tenemos que sacar Una fortaleza De esa rutina ¿Cuál es la fortaleza? Que como vamos a ser Buenos observadores Cualquier situación Como hacemos la ruta ¿Cuáles son los vehículos? ¿Qué hay? ¿El entorno geográfico? ¿El entorno De la movilidad De vehículos? ¿El entorno De movimiento de gente? Esa va a ser Nuestra fortaleza Para cuando Podamos detectar Obligatoriamente Inclusive Detectar Una situación diferente Entonces A esa situación De rutina Obviamente Hay que sacarle La fortaleza ¿No? De poder detectar Si es que hay Algo extraño Porque la ruta Me la conozco ¿Verdad? Entonces Es importante eso Ahí ¿Verdad? Indudablemente Y tomando el tema Del transporte ¿No? Yo ya tengo Que fijarme O ponerme Como un plan De ruta Todos los días Que yo vaya Trasladarme A mi lugar De trabajo No voy a tomar Un bus Digamos que no tenga Una cámara De seguridad Porque puede pasar Y ahora Inclusive Ya la ley Les obliga Que tengan Sus dispositivos De cámaras ¿Sí? No sabemos Si tendrán Un GPS Porque va En un lugar Oculto Pero la cámara Es un punto Disuasivo Que a nosotros Nos va a ayudar Mucho Es otra Otra Correcto Es decir Todos los elementos De seguridad Que aporten A un mayor nivel De protección Obviamente Van a ser válidos Y usted y yo Como consumidores De cualquier tipo De servicio Sea un transporte Público Sea un restaurante Sea un local Comercial Sea una botica Tenemos que Dar El aval De que consumimos En sitios Donde Se han preocupado Por la seguridad Suya Por mi seguridad Porque tienen cámaras Porque tienen alarmas Porque tienen protocolos Porque tienen un buen sistema De servicio al cliente Porque tienen un sistema Al pagar O sea Hay toda una sumatoria De elementos Que debemos tomar en cuenta Para cuando decidamos Ir a cualquier Prestador de servicio Sabiendo que ese Prestador de servicio Sea preocupado por usted Sea preocupado por su seguridad Exactamente Más aún tomando en cuenta Hay servicios Ahora que ustedes saben A través de las redes sociales Con los diferentes aplicativos Uno puede pedir Una unidad de taxi De bus Ahora también se lo hace así Hasta para mudanzas En ese sentido Hay que tener también Mucho cuidado Y la recomendación Cuando tú o yo O todos los que nos observan Nos ven y nos siguen Cuando estamos en casa Porque no podemos decir Que el hecho de estar en casa Estamos 100% seguros Partimos del concepto No hay seguridad 100% A Que estamos a un mayor nivel De confianza y de tranquilidad Por el hecho de estar en la casa Pero También hay que tomar Las precauciones Aún estando en casa O en su trabajo ¿Qué nos puede recomendar En cuanto a la protección Y la prevención Que tenemos que tener en casa O en una instalación fija? Yo pienso que el tema De la ciudad en casa En la oficina En el trabajo Va a En la actualidad Va a la par Es con la tecnología ¿Sí? Antes no había el tema De las redes sociales No había el tema De los teléfonos celulares Estoy hablando De 20, 25 años atrás Ahora es una herramienta Indispensable En nuestra vida Pero también esa herramienta Se ha convertido En casos reales Que hemos tenido En la policía En que personas Estando en sus casas En sus trabajos Han sido víctimas De algún tipo de extorsión O les han llamado Les han dicho Oye, les tenemos secuestrado A tal persona Deposítenos dinero A cambio O si no le vamos a hacer daño Eso ha sido real Sí, eso ha sido real Pero mucho también Depende de nosotros Cómo les sepamos manejar Nuestras redes sociales Correcto Vuelvo y repito Es un tema súper importante Las redes sociales No les digo Que no utilicen Redes sociales En absoluto Utilícenla Pero con responsabilidad Les voy a poner un ejemplo Desgraciadamente pasa Que en un feriado O no necesariamente En un feriado Sino en un fin de semana Hay personas Que se toman Un selfie Se toman una foto Con toda la familia Y con el fondo La casa O el vehículo Y lo ponen En su estado Saliendo de viaje A la playa A la sierra O donde sea Como les decía Hace un rato El delincuente Busca a sus víctimas El delincuente Ahora también está En el facebook En las redes sociales Viendo esa información Y cuando tienen Esa información Se acabó Él también hace Vía social De manera cibernética ¿Verdad? Así que Sí Siempre hemos recomendado Y no olvide usted Estas recomendaciones Que estamos dando El día de hoy Está claro No puede usted Evidenciar Sus actividades En vivo e indirecto Solamente este programa Lo podemos hacer En vivo e indirecto Pero no podemos Evidenciar Que estamos en casa Que hemos salido Que estamos en tal O cual actividad Porque el malhechor Se va a aprovechar De esa información Divulgada De una forma Inocente Posiblemente Pero para eso Estamos aquí Para que usted Se asesore Gratuitamente Con el esfuerzo De TV Digital Online Con el esfuerzo Max Security Para que tenga Usted Esa tranquilidad Y sepa Estos tips Que tiene que aplicarlos Asimismo Recordemos que El delincuente En un momento dado Va a actuar De una en mil formas Hablando de la seguridad En domicilios Que tal si el pillo Va a tocar el timbre Va a tocar la puerta Va a sondear ¿No? Va a hacer Una visita Anticipada Para luego Porque no El mismo Informar A alguien De su organización Delictiva No hay nadie En casa Aprovechemos tal cosa Hace campanero En la esquina O sea Es la Organización Delincuencial Que tienen como tal Así que Todo lo que usted Pueda tener Como sumatoria A favor Del nivel De seguridad Del nivel De protección Del nivel De prevención Va a ser Por su seguridad ¿No? Recordemos que La piedra angular De la seguridad De la prevención Y así que Esa es nuestra fortaleza Nos vamos A una recomendación Adicional Y seguimos Tenemos una hora De programa Para asesorarlos Así que No se despegue Esta Su sintonía Max Security Cerca de Hola Te saludo John Grecoa Presidente De Max Security Hoy Te indicamos La siguiente Medida preventiva Para los jóvenes Se deberá Mantener Una comunicación Constante Y abierta Con los adolescentes Acerca de los riesgos Que existen A su alrededor Instruyalos Para que no acepten Aventones extraños Ni se ofrezcan A darlos Aconsejeles Que no acepten Citas a ciegas Peor Citas Relacionadas A contactos Por redes sociales Que no acudan A lugares privados O secretos No dar información Personal a nadie Que no conozca Enséñeles A comunicar A donde Y con quien van Y algún sitio Y la hora En que regresarán Y porque no Tomar el dato Y el teléfono Del amigo Más cercano Con el que van A estar conjuntamente Reunidos En determinados lugares Jóvenes Estén atentos Y a trabajar En prevención Como piedra angular De su seguridad Max Security Siempre a la orden Hola que tal Te saludo a John Garecoa Presidente de Max Security Evite asaltos En los semáforos Usted siempre Tiene que vigilar Su entorno Por medio De los espejos Retrovisores Nunca deje visible Objetos de valor En los asientos Porque van a llamar La atención Del delincuente Evite contestar El celular Cuando esté manejando O en el semáforo No bajar el vidrio En semáforos en rojo Cuando salga del banco Con dinero en efectivo Distribuya el dinero En varias partes De su vehículo Si lleva dinero O cosas de valor Evite lugares Con aglomeraciones Rodar despacio Al divisar Un semáforo en rojo Hasta que cambie a verde Existen películas Antimotín Para prevenir Y evitar Rupturas de vidrios Tome en cuenta Las recomendaciones De Max Security Para disminuir Los riesgos A los que usted Está expuesto Hola Te saludo a John Garecoa El día de hoy Te traigo Medidas De autoprotección Se entiende Como autoprotección Al sistema Al sistema de acciones Y medidas Encaminadas A prevenir Y controlar Los riesgos Sobre las personas Y los riesgos A dar respuesta Adecuada A las posibles Situaciones De emergencia Y a garantizar La integración De estas actuaciones Con el sistema Público De seguridad ciudadana Estas acciones Y medidas Deben ser adoptadas Por todos los ciudadanos De una colectividad Con sus propios medios Y recursos Para autoprotegerse Debe de considerarse Fundamentalmente La observación La desconfianza La proactividad Y el sentido común Este es un consejo más De Max Security Cerca de ti Max Security Max Security Max Security Max Security Gracias por continuar Con su programa Max Security y cerca de ti. Programa atinado y dirigido exclusivamente para asesorarlo a usted en todas las medidas preventivas de seguridad. Hoy nos acompaña durante todo el programa nuestro amigo, el Teniente Coronel Rodríguez de Braganza, policía durante 27 años de servicio, un experto técnico profesional. ¿Hace qué tiempo saliste a la policía, mi querido Rodrigo? Ya son unos dos años. Dos años. ¿Y en estos dos años a qué te dedicado? ¿Qué has hecho? Bueno, he estado ya más dedicado a la familia, que es lo importante, y actualmente yo soy el jefe de seguridad de la Universidad UES. Jefe de seguridad de la UES. Qué bien, qué bien. Importante universidad del país. ¿Y qué diferencia? Te cuento que yo cuando pasé de Colegio San José de la Salle a ser Infante Marina, la única diferencia que había entre San José de la Salle e Infantería Marina es que uno se llevaba la mano a la visera en la Infantería Marina. La disciplina era tan estricta como tal en el Colegio San José de la Salle y obviamente ni hablar en la Infantería Marina. Pero la única diferencia que sentí, no sentí, no sentí diferencia, la única diferencia es la mano a la visera. ¿Qué diferencia tienes tú que nos puedas contar como enégeta entre ser policía y ser jefe de seguridad de la UES? Bueno, es un campo completamente diferente, ¿no? Estar acá en la Policía es una institución dedicada a la seguridad de un país. Acá es una universidad encargada de formar, de capacitar a sí mismo a todo el país. Lo que yo sí puedo acotar y decir es que en la Policía Nacional estuve, pienso yo, en una de las mejores unidades. El GIR es considerado una de las mejores unidades de Latinoamérica. Unidad de élite, ¿no? Claro, es la unidad de élite de la Policía. Hay muchísimas unidades muy buenas de la Policía con gente muy profesional, pero en la unidad que yo tuve pienso que es una de las mejores universidades. ¿Será por el nivel de riesgo también? Indudablemente. Y es considerado una de las mejores universidades técnicas a nivel Latinoamérica. Lo digo eso porque ahora también con mucho orgullo pienso que estoy en una de las mejores universidades, no del país, sino de Latinoamérica. Me alegro y te felicito. Siguiendo con temas de seguridad y con una pregunta que para muchos será incómoda, para otros de gran interés y muchas personas me han consultado también. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es tu recomendación o qué nos puedes aportar con respecto a que los ciudadanos deban o no portar el uso legal de su arma? Es una pregunta bien controversial, bien complicada y delicada porque yo pienso que el país todavía no está preparado para eso. ¿Y por qué no ahora? ¿Y por qué si antes usaba Reymundo y todo el mundo armas de fuego? Sí, y justamente fue por eso lo que pasaba antes de obligar al país a poner ciertas restricciones para el uso de armas. Pero no es concebible que ahora una persona, un delincuente, pueda tener cualquier cantidad de armas, asesinar, hervir y una persona, un buen ciudadano, no pueda protegerse. Eso es lo controversial. Pero lo que es lo más controversial de eso son nuestras leyes. Son nuestras leyes que, el ejemplo que hablábamos hace un momento, si un delincuente entra a una casa, comete su atraco, su fechoría, le dispara al ciudadano o le hiere o cualquier cosa. Y si es que el ciudadano en defensa le dispara o le hiere al delincuente, el ciudadano se va a preso. O sea, la víctima se va a ir preso. Entonces es terrible lo que pasa. Por eso digo, para portar un arma de fuego, yo en muchos casos recomiendo que sí se debería portar un arma, pero, ahí viene el pero de eso, se deberían cumplir muchísimos pasos. Un proceso de verificar los antecedentes de esta persona, la capacitación que tiene esta persona, y todo lo que eso le conlleva para utilizar un arma de fuego. Hay gente que está muy especializada, policías militares en servicio pasivo, que no pueden portar un arma. Entonces eso es también algo ilógico. Por la otra parte, si hubiera una libertad en el porte de armas, también es un tema delicado. ¿Por qué? Porque la parte mala, los mismos delincuentes harían lo que sea para sacar sus permisos de arma. Correcto. Sí, considero yo que toda medida extrema es mala. ¿Qué teníamos anteriormente? Que todas las personas sin ningún tipo de control usaban armas, a tal punto que veíamos guachimanes, guardianes en las calles, en los barrios armados con escopetas nacionales, escopetas de un cañón, doble cañón, en la bahía encontrábamos también cartucheras, ventas de municiones, y así, no había control. Los artesanos en Chimbo y en otras ciudades, en otros rincones del país, hacían y fabricaban cualquier cantidad de armas sin ningún tipo de control. Entonces, ¿quién es responsable de todo lo que había anteriormente? No hay un solo responsable. Luego vino la disposición del no porte de armas. Ojo, del no porte de armas. Pero, hasta la fecha, existe la falta de conocimiento, y que no lo han dicho las propias autoridades, que es la prohibición al porte, no a la tenencia. ¿Qué resulta? De que usted, si tenía antes un arma legalmente registrada, puede tener su arma a manera de tenencia. ¿Qué quiere decir? Que actualice su arma es como tener su carro matriculado, pero en el garaje. ¿Ok? Su arma, debidamente, para que no pase lo que le pasó al ex presidente de Dala Bucarán, que le encontraron un arma sin su respectivo soporte legal. Entonces, usted puede tener su arma como tenencia. Y mañana, si le toca hacer un uso legal del arma, va a estar respaldado porque ha tenido su tenencia de arma. Cuando usted saca la tenencia, va a estar registrada la dirección y en qué tipo de instalación está autorizado para que usted tenga la tenencia del arma. Está claro que no la puede sacar a la calle. Pero en su hacienda, en su oficina, en su fábrica, en su trabajo, en su casa, puede tener su arma legalmente registrada en calidad de tenencia. De allí, creería yo que actualmente se debería dar el porte de arma, pongo casualmente el caso de mi amigo, el teniente coronel Rodrigo Braganza, 27 años en calidad de policía, el Estado lo ubica 100% hasta su ADN, ¿verdad? Y que luego de haber combatido 27 años como policía no puede aportar un arma. Entonces, esa situación también la veo mal. Entonces, debería existir una revisión a ese porte legal de arma para personas que el Estado, el gobierno de turno, pueda identificar plenamente, ¿verdad? Y identificar plenamente que esa persona está apta para poder portar un arma. Porque las otras dos decisiones extremas son malas, ¿verdad? Una de tus especialidades también, y de pronto me puedes comentar antes de hacer la pregunta, ¿en cuántas intervenciones para rescatar a una persona secuestrada ha trabajado a tu edad? Bueno, yo en situaciones reales de liberación de rehenes he estado más o menos unas 5 o 6 operativos, pero de liberación de personas secuestradas. Ya. Yo sí puedo decir que ese tipo de operación es una de las más delicadas, no sólo aquí en el país, en los grupos tácticos a nivel mundial, una liberación de un secuestrado es una operación de una de las más altos riesgos. ¿Por qué? Porque está de por medio la vida de la persona, del rehen, pues. Tú no sabes cuando vas a ingresar a la casa con qué te vas a encontrar adentro. Nosotros tenemos una unidad que es la UNASE, una excelente unidad, que la trayectoria de la UNASE, ahí están los resultados, la efectividad que ha tenido en el tema de rescate, en el tema de liberación de rehenes. Pero siempre esta unidad, en la mayoría de todos, de sus operativos, hemos estado nosotros como JIR. Por eso lo que digo, una de las operaciones de más alto nivel, de más alto riesgo, es una liberación de rehenes. Esto es como cuando el doctor especialista, una cosa es tener X especialidad y otra cosa es ser doctor del corazón, pues, ¿no? De corazón abierto, ¿no? O sea, una operación de un rescate, un secuestro, obviamente, es corazón abierto. Una operación de corazón abierto. Consideraba así, ¿verdad? Sí, totalmente. Y, ¿qué se debe de hacer casualmente para evitar uno ser víctima de un secuestro? Para el tema específico del secuestro, es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cuidar nuestro perfil. Nosotros debemos cuidar muchísimo nuestro perfil. Alguien decía que secuestran solamente a la gente que tiene dinero. Antes, tal vez, lo catalogaban o lo veían de esa forma, que van a secuestrar a las personas que tienen mucho dinero. Ahora ya no es así. Ahora ya secuestran, es por otras... Estamos hablando, inclusive, del secuestro que hubo ayer o antes de ayer a la hermana de Nevalencia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, de pronto, y se dice, y he escuchado en las noticias del día de ayer, ella es de perfil bajo, toda la cuestión, y ¿será que la secuestran? Será, no lo sabemos, por el perfil del hermano, porque... Muy seguro que puede que sea ese el caso. Ya las unidades estarán investigadas, me supongo, en ese caso. Pero es regresar a lo que hablábamos hace un momento, ¿sí? Para evitar yo ser víctima de un robo, de un asalto, en este caso de un secuestro, tengo que cuidar mi perfil, tengo que cuidar mi seguridad, debo tener mi cultura de seguridad. Y ahí voy a reiterar lo que dije hace un momento, el tema que yo sí les recalco muchísimo, el tema del uso de las redes sociales. Eso es súper importante porque es mejor tener un perfil bajo, cuidarse, ¿sí? Y evitar dar la información innecesaria mía o de mi familia. Correcto. Asimismo, ¿qué hacer cuando uno ya es víctima del secuestro? También he escuchado las noticias hace dos días que un niño no lo había encontrado en la casa durante dos horas y la familia estaba desesperada. Dos horas, que se hicieron eternas, ¿no? Entonces, la situación de la familia, pues, ¿qué hacer ante la situación de la familia? ¿Qué hacer ante la situación de la persona que es víctima directa de un secuestro? Lo que yo sí les puedo recomendar es que confíen mucho en la policía, ¿sí? Eso es importantísimo porque hay mucha gente que dice, no, yo no confío en la policía porque pongo en riesgo a mi, en este caso a alguna víctima, ¿no es cierto? Pero por ahí mismo, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo no denuncio, le estoy dando al delincuente ya un modus vivendi. Eso ha pasado. Es lo que yo estoy contando, pero son situaciones reales que han pasado. En otras palabras, no acceder a las pretensiones del secuestrador. Indudablemente, sí. El tema de la denuncia, el tema de la denuncia es importantísimo porque siempre la unidad, en este caso la UNASE, con su especialidad y con sus medios técnicos que tienen ahora, han realizado un trabajo pero espectacular. Ahora, ¿qué pasa de lo contrario cuando no denuncia? Lo que les decía hace un momento, se convierte en un modus vivendi para el delincuente. No puedo dar nombres por obvias razones, pero ha habido casos en los que los delincuentes, cuando le secuestran a una persona, la víctima, inclusive llega a tener un grado de afinidad posterior con el delincuente. Eso ha pasado, son situaciones reales. Correcto. Ahora, en honor al tiempo, porque no quiero terminar el programa sin que nos des tú las recomendaciones, porque ¿qué resulta? Hacemos todo lo que hemos hablado en el programa. Protección, prevención, estamos súper hiper precavidos, pero el delincuente viene e interrumpe con una situación abrupta, con una situación de factores sorpresas, armados, en bandas delincuenciales. Ya esto le toca al país, esto le toca a la ciudad. ¿Qué tienen que hacer los municipios? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué recomiendas tú? Temas puntuales que no existan, que deba ser gobierno o municipios para darnos casualmente la protección a los ciudadanos. Yo pienso que el tema a nivel gobierno, a nivel municipios, lo que tiene que trabajar muy duro es en el tema primerito de las leyes. El policía debe tener su respaldo para actuar. El ciudadano debe sentirse protegido, que cuando le cogen a un delincuente, pues le apliquen toda la sanción respectiva. Pero no puede ser que lo que ha pasado, lo que siempre ha pasado, o en muchos casos pasa, que el policía actúa, utiliza su arma y él es el primero enjuiciado. Entonces el gobierno tiene que trabajar mucho en el cambio de las leyes que respalden a la policía nacional, a fuerzas armadas, que le respalden al ciudadano, para que él también se sienta protegido y sepa que cuando la policía actúe, trabaje, coja delincuentes, vayan directo a la cárcel y no salgan como siempre han salido. Así como hablábamos en ese momento del tema de armas, el hecho de dar armas se puede desencadenar en determinada situación. El hecho de que existen las leyes, ¿se puede desencadenar tal vez un abuso de las leyes como tal? No, yo no pensaría eso. Porque cuando está bien aplicada una ley, o sea, ahí viene la otra parte que debemos tener jueces honorables y jueces no corruptos, no corruptos que por situaciones de dinero pongan en riesgo o se vengan a situaciones de lo que no tienen que ellos hacer. Tienen que aplicar la ley al 100% como manda y nada más, es lo único que tienen que hacer. Fiscal, si yo como ciudadano soy víctima y sé que he actuado en buena ley en defensa propia en contra de un delincuente y de su parte tiene el fiscal o el juez la presión delincuencial en su contra para fallar a favor de ellos y en contra de la víctima qué situación, a qué nos enfrentamos en una situación delicada, ¿verdad? Sí, también, en verdad que ha pasado eso y por eso la gente prefiere a veces no denunciar. Pero hay casos que se pueden aplicar los jueces sin rostro para que ellos también se sientan protegidos. Tanto los jueces que van a aplicar la sanción como el ciudadano que es el que tiene que poner la denuncia. Pero eso regresa a lo que yo dije hace un inicio, cambiar las leyes. Ahora le obligan al ciudadano que tiene que ir a una audiencia de flagrancia para que ponga la denuncia estando el delincuente ahí a dos metros. Entonces la gente imposible. Estando el delincuente frente a frente y los familiares afuera esperándote. Exactamente, los familiares del delincuente. Los familiares y los amigos del delincuente. Así es. Porque así es ahora, tiene que ir a la flagrancia a la víctima y el delincuente a dos metros. Entonces muchas personas por eso no ponen sus denuncias. Y en parte tienen razón. Porque no se sienten, perdón John, no se sienten protegidos. Es lo que decía hace un rato. El Estado tiene que dar la protección al policía con las leyes que respaldan la actuación del policía y al ciudadano. Al ciudadano protegiéndole al ciudadano. Y recordemos que las organizaciones delincuenciales tienen como tal organizado cada uno de sus elementos y tienen su abogado de cabecera, tienen su doctor de cabecera, tienen su cuadrilla de cabecera, tienen su grupo de reacción de cabecera. Exactamente. ¿Verdad? Tienen el informante de cabecera, tienen el que va a ser y se va a filtrar y se va a hacer pasar como víctima para escuchar qué hace el entorno de las personas que quieran actuar en contra del delincuente. O sea, son organizaciones como tal y uno que está desprotegido, que no tiene a favor las leyes, que no tiene a favor esa protección que se requiere como tal, pues está definitivamente y lamentablemente en desventaja. Así que este programa está atinado para que usted tenga el asesoramiento como tal, para que tenga las herramientas como tal y sepa en qué situaciones poder actuar y en otras también no actuar porque llega un momento dado que puede suceder de que una persona X puede estar aún armado pero se ve encañonado y la recomendación es no hacer nada, ¿no? Entonces habrán determinadas recomendaciones y casos y por eso le invitamos a que continúe en este subprograma todos los días miércoles a las 11, de 11 a 12 para saber de múltiples recomendaciones de seguridad o también nos puede reenviar su programa a sus familiares, a sus trabajadores, a sus amigos, poder ver y observar nuevamente el programa, analizar cada uno de los temas y por ende también me ponga la orden, tanto Rodrigo como mi persona siempre la orden por cualquier asesoría en temas de seguridad me puede escribir al 0997-500-500, también sale en la parte baja aquí de la pantalla, 0997-500-500, para cualquier tipo de asesoría siempre estaremos gustosos de aportar y de aportar a favor, de aportar el positivo por su seguridad. Rodrigo, una palabra de pedida, por favor. Bueno, nuevamente agradecerles por la invitación, felicitarte por estos espacios, porque es muy importante que la ciudadanía sepa lo que tiene que hacer y esperando pues que todo lo que sea en lo que respecta a leyes vaya cambiando para que nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas estén protegidas en su accionar, respaldar a la ciudadanía, para que la ciudadanía también esté protegida en todos los accionarios que ellos cometan. Y el tema que en los municipios, como tú me preguntabas hace un momentito, yo también sugiero algo muy importante como para finalizar, es el implemento de la tecnología. Nosotros ya estamos en un país en el que tenemos que ya tener una tecnología de punta, cámaras con reconocimiento facial, análisis forenses, si esas tecnologías se aplicaran aquí en los municipios, estoy muy, muy seguro que el tema del delictivo cambiaría muchísimo en nuestro país. Finalmente, señores administradores de justicia, señores asambleístas, personas que manejan las leyes en nuestro país, les invitamos a que sean, por momento, parte y se pongan la ropa de la víctima, se pongan el uniforme del policía, se pongan el uniforme del militar, para que sepan qué es y cuál es la necesidad que tiene la víctima y cuál es la necesidad que tiene el policía. ¿Y cuál es la necesidad? Usted tiene la respuesta, usted tiene la solución, apoyar la gestión a favor de la seguridad. Muchas gracias por este programa, nos vemos el próximo miércoles a las 11 horas por este su canal TV Digital Online. Muchas gracias. ¡Gracias!